Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar el segundo concurso de Escaparatismo de los Mayos. Este es el segundo año que vamos a hacer este concurso. Empezamos el año pasado, como todos sabéis, después de la pandemia. Teníamos muchas ganas de arrancar con él y la verdad que tuvo muchísimo éxito. Así que este año continuamos con esta iniciativa. Podrán participar absolutamente todos los comercios de Alhama, da igual al sector al que se dediquen. Los escaparates deben estar visibles al público desde el día 25 de abril hasta el día 8 de mayo. El jurado considerará la identificación del escaparate con la fiesta de los mayos, la originalidad, la representación. No se tendrá tanto en cuenta la iluminación, como es el caso del concurso que hacemos en Navidad. Y las inscripciones se podrán hacer hasta el día 22 de abril en el Centro de Formación y Empleo, bien presencialmente o bien llamando por teléfono. Tenemos tres premios este año. Un primero de 200 euros, un segundo de 150 y un tercero de 100 euros y 21 accésis de 50 euros. Como cada año, el jurado lo formarán vecinos, miembros de la Asociación de Comerciantes y gente representativa del sector. Sin más,